...tene el magnífico orgullo de llevar con mucho orgullo la banda de nuestro país. Valeria Flores, que sigan esas palmas por favor para ella. Gracias Valeria, estas palmas son para ti, con mucho cariño y con toda la confianza en que vas a representar al Perú. Bien ganado, bien, bien. Como se debe, y deje algo ahí, donde tiene que estar, en lo más alto. Felicidades, Valeria Flores, nuestra nueva Miss Perú Supra National. Valeria, por favor, queremos que nos regales unas palabras, me imagino que tienes, muchas. Primero la corona, ¿sí? Me emociono, yo me emociono cuando son esas, con la banda, con la corona. Me encanta, y la banda no se la quiere quitar, al menos. Nicola, Roberto, poniéndole la banda a nuestra nueva Miss Supra National, que nos representará este, el siguiente año, el 2023, en Polonia. Y ahora sí, el momento más esperado, la corona, a manos de Almendra Castillo. Aplausos, por favor, oficialmente, nuestra Miss Perú Supra National, Miss Supra National Perú 2023, Valeria Flores. Ahora sí, es el momento, Valeria. Bueno, ¿qué más puedo decir que estoy súper emocionada, más que agradecida por la oportunidad? Sé que di un buen papel y una buena competencia en el Miss Perú 2022, y me siento muy agradecida por ahora estar llevando la corona del Miss Supra National. De verdad que no los voy a defraudar, voy a dar un muy buen papel en Polonia, y espero que todos nos acompañen, así como nos vienen acompañando en todas las competencias en las que participo del Miss Perú. Así que muchas gracias, gracias a la organización, gracias Jessica, Almendra, por la confianza también, porque estoy segura que esto viene también de la mano de Almendra, y de todos los que son parte del Miss Perú, que son como una segunda familia para mí. Así que muchísimas gracias. Aplausos.